¡Vámonos, buena noche! ¡Adiós, noventa y siete! ¡Ah, porque todos tocan su tema de No Puedo Olvidarte! Y Vámonos 97 trae su tema con el grupo gitana ¡DISCAAA! ¡Adiós, noventa y siete! ¡Este es el estilo de este juego! ¡Mi compadre Jackson! ¡Y su amor, amor a dos! ¡Sue hermosa! ¡Nena! ¡Oye! ¡Pregunta a la venta y siete! ¡Para morir a la bomba, mía! ¡Presión! ¡El mijo enoje! ¡Pregunta a la venta y siete! ¡Solideros! ¡Aquí vos te ve! ¡Lista pa' salsa! ¡Lleven con la pala! ¡Y al pavance! ¡Sí que le quema! ¡Sí que le quema! ¡Impresionante! ¡DISCAAA! ¡No! ¡En Connecticut! ¡Johnny Maradio! ¡Y la nueva era! ¡Todos los tiempos trabillero! ¡Y chérez huesos chucho! ¡Para Chicha Benjamin y compadre todas! ¡El famoso pasino! ¡Y siempre con la pala! ¡Michelada la bruja! ¡Pura! ¡Impresionante! ¡Y ahora! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No! 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 Si no eres chavo, señor de maluca Y hasta puedo odiarte Pero es imposible poder olvidarte Saluda mano no del canciero ¡Alena, manda encima! Candiditos 2021 Para razones o porcas, sí Para fina hija, banditas inocentes Candiditos Brevis En el centro de El Salvador Su esposa, Nena Astrid ¡Otra vez! Siempre invitados Jamás sigo a dos Y toda la perra vida Cachorros de guamanta Para Puma, Pes y Pasa El bueno, Brian Puma, Pesca, Dito La Jota, Reina y el jimán La joya Porque no es más a ti ¡Anima señores! ¡Sabor! Impresionante Soy de Fabio 97 Saludos especiales Para mi hermosa Michelle ¡Bienvenido! Siempre con la mano Para los malditos Zampagos innoverdables Santa Grima, Pueblo Para Miga, el blanco Del baño de la lupita Siempre con la mano Zampagos enla Zampagos locos Y temas grandes, caches y huevos En fruta y bocas Seringa, chupita, bovito, toda la vaga Miento y sabor Organización En barrio Guadalupe Acá de Bronx, New York Zampagos en 7 Para tener Carnitas de sabor ¡Tendid Rivera! Como dice Vicente Fernández, con interés y dinero Mi saludo con primero Organización Obríguez Ya se demoró El compuesto de Arrampis El conalmente encebos por mi tropa Perdón Siempre Oñar Oventa y siete ¿No estás aquí? Solidaros activos Ustedes Una y otra vez El cuello La Patita Santiago Tascana Siempre Seca en cuesta No pinta y siete Mírame Otra vez Un corazón Pasionante Solidaros a mil noventa y siete Vaya Para siempre cojote El famoso Chimomi Su princesa Yarisa Y su gama el pollo El Pugos Bank El Pequeno Max Todo Querida Rock Siempre con la palia Presentes Condenina La bala del disteco Las jalitas la bella Para la hermosa Hay de Kiong K El famoso Danny Morales Impresionante El Bruki En la organización La nueva era No quiero vino mucho menos cerveza Saludo de corazón El amor de mi vida Lupita Amor, 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 amor Impresionante El famoso Chotty Vamos a brincar Y siempre con la palia Salud Esta noche Agoniza se va Ania Noventa y siete En Brooklyn María Torre Que quiere la majito preciosa No vieron mi gato No majito no lo vimos Que quiere el pequeño Max No vieron mi gato Salud Y siempre con la palia Seguimos con la palia Para el primo Para el chico El chico El chico Mi compadre El famoso Marino La maldita banda San Juan Y San Cacete Trompas Bebeca Rambi Siempre Ania Noventa y siete Comprase con el saborcito tabaleño Para